¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Bueno, ¿y qué canción cantamos? ¡Don Pepito! ¡Don Pepito! ¡Don Pepito! ¡Don Pepito! Bueno, Nicky, Gaby, Fofito, vamos a cantar Don Pepito. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café, siempre se oía, con voz muy fina, el saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Hola, Don Pepito! ¡Sí! ¿Adiós de a mi abuela? ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Pasó usted ya por casa! ¡Pasó usted ya por casa! ¡Dios de a mi abuela! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café, siempre se oía, con voz muy fina, el saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Por su casa! ¡Dios de a mi abuela! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Por su casa! ¡Dios de a mi abuela! ¡Adiós, Don José! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Pasó usted ya por casa! ¡Por su casa! ¡Dios de a mi abuela! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Muy bien, muy bien! ¡Maravilloso, Fofó! ¡Jamás pude imaginarme que tuvieras una voz tan, tan perfecta! ¡Ah, pero tú no sabías que yo había estudiado para cantar en el Colón! ¡No, yo no lo sabía! ¡Ni yo tampoco! Oye, 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 ¿qué es eso? ¿Me vas a gastar bromas a mí? ¿Te vas a ganar una trompada? ¡Ay, Satanás! ¡Qué miedo que me das! Oye, hablando de miedo ahora, ¿por qué no cantar?